Buenas tardes a todos y estoy mirando al cagón, al cagón número uno de sobrino que tengo y estoy viendo como ustedes arman un programa de una falsedad de este tipo que le faltan los dientes, que la madre no los puede ver, que a mí no me ve hace un montón de tiempo que me rompió un montón de autos, que me robó plata, que me robó plata y es el cagón más grande del mundo porque se esconde, ¿me entendés? Y yo te digo a vos, como le digo a todos los palistas que están ahí, que en cualquier momento ustedes también sufren una apuñalada en la espalda por ese cara de mierda que está ahí. ¿Por qué, Diego, decís eso? ¿Por qué decís eso? En general, a ver, el chino viene más... Porque lo conozco, hermano, porque lo conozco, porque lo conozco mucho mejor que vos lo conozco. Sí, obvio, es tu familiar, claro. Sí, no, no, te pregunto... Lo conozco mucho mejor que vos lo conozco. Lo conozco mucho mejor que vos lo conozco. No, 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 no ¡Gracias!